Hola, estoy, estoy, estoy con el micro. A ver, habla Bea. Hola, hola, hola. Vale, vale. Es Arancha, eh, Marta. Es Arancha. Bueno, buenas tardes, Arancha. ¿Cómo afrontas esta sesión del juicio? Ya decisivo. Cuidado, cuidao. Vamos a dejar. Pero así, por favor. Buenos días, gracias a todos por estar aquí. Como comprenderéis, no puedo hacer ninguna declaración. Cualquier cosa, se presentáis a mi abogado, pero gracias por estar aquí. Vamos a esperar. Ya está, gracias. No haremos ninguna manifestación ni valoración, ya lo sabéis, ¿vale? Anímicamente más fuerte, ¿verdad? Solo saber si estás tranquila. ¿Cómo afronta el juicio, Arancha? ¿Cómo estás? Acabo de responder. Así que, muchas gracias a todos. Con cuidado, por favor. Gracias. Venga, gracias. Buenos días.